Para la directora del Centro Saltillo del Centro de Integración Juvenil, Normalicia Pérez, los jóvenes que están muy al pendiente de que ahora se legalice el uso de la marihuana deben estar conscientes de que no es un uso generalizado y que además hay que esperar el reglamento que está actualmente elaborando las autoridades federales para legalizar en esta materia. La verdad es que los resultados y la experiencia y que tenemos que decir de países más desarrollados que el nuestro, pues igual se tiene que estar preparado para dar respuesta a esta situación que se va a dar. Igual se habla en alguno de esos países que se incrementan los problemas de seguridad y que desafortunadamente luego el consumo no es solamente de esa sustancia en la cual se hace legislación, sino que desafortunadamente aparece el consumo de otras sustancias. Destacó la importancia de los programas que se llevan a cabo en el Centro de Integración Juvenil para prevenir el consumo de sustancias tóxicas. Todos los programas de prevención que llevamos a cabo aquí en la institución y definitivamente pues redoblar, redoblar esta información, llegar a todas las familias, a todos los hogares. Y sí, sí les hacemos una invitación a los padres de familia, pues que también obtengan información. Hay documentos muy importantes que son para padres de familia como uno que editó el NAIDA, que lo pueden encontrar en las redes sociales, que se llama Lo que los padres deben de saber acerca de la marihuana. Finalmente dijo que la etapa de riesgo de los menores y jóvenes está detectada entre los 10 y los 19 años de edad y es una edad muy crítica en que los padres de familia deben estar muy al pendiente de sus hijos, hombres o mujeres. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.